Ay que dolor Luis Alfaro Duro sentimiento mi amor Mi error fue darte todo sin pensar Que al final me podías traicionar Y es que ya no estás aquí Veo que no eras para mí Te marchaste y yo sé que vas a sufrir Muchas veces dijiste que me amabas Que lo era todo en tu vida Pero mira, fue mentira Sé que tienes destrozada el alma Pero a mí ya no me importa Te quiero lejos de mí Sé que tienes destrozada el alma Pero a mí ya no me importa Te quiero lejos de mí Y vas a llorar y con el alma echas pedazos Y la soledad te hará recordar el pasado Te sentirás vacía al saber que ya no estoy Y llorando arrepentida extrañarás como soy Pero a ti ya te he olvidado Ay que dolor Pero ya Ya no te tengo rincón Luis Alfaro Muchas veces dijiste que me amabas Que lo era todo en tu vida Pero mira, fue mentira Sé que tienes destrozada el alma Pero a mí ya no me importa Te quiero lejos de mí Y vas a llorar y con el alma echas pedazos Y la soledad te hará recordar el pasado Te sentirás vacía al saber que ya no estoy Y llorando arrepentida extrañarás como soy Y vas a llorar y con el alma echas pedazos Y la soledad te hará recordar el pasado Te sentirás vacía al saber que ya no estoy Y llorando arrepentida extrañarás como soy Pero a ti ya te he olvidado Y la soledad te hará recordar el pasado 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 Y la soledad te hará recordar el pasado